¿Qué pasa, gentucilla? Aquí seguimos con Lords of the Fallen. Habíamos guardado aquí la última vez después de explorar la cueva y morir dos veces de forma inútil intentando volver para afuera, pero bueno, no pasa nada. Seguimos con mi personaje, soy un clérigo, uso el bastón porque me gusta la velocidad de ataque, aunque pierdo un poco de daño, pero bueno, he visto que tengo una armadura completa pesada y de hecho me la he puesto, así que soy un clérigo con bastón y un escudo muy grande. Y hay que... bueno, sí, habíamos llegado a esta zona y después de por fin matar a este bicho que me mató hace poco en otro sitio. Joder, ya no sé ni explicarme, pero bueno. Pero bueno, básicamente hemos llegado aquí y... vale, perfecto, estos bichos no me gustan, asco. Pero bueno, estamos aquí y tenemos que explorar aquí en la derecha. Espero que los de arriba... Ah, también está aún. También han vuelto a la vida los de arriba, vale. Pues este de aquí. Fuera. Venga. Ah, no tengo magia. Genial. No tengo suficiente magia. Pues nada. Vamos a esperar a ver si se quema solo. No, parece que no. Ahora. Dios, vale. Vale, tenemos magia. Ya habíamos explorado esta zona y habíamos decidido que queríamos subir aquí. Bien, el bicho grande que veo aquí ya no está, lo cual me viene genial. Habíamos bajado por esa escalera. Y creo que voy a recuperar un momento de vida. Bien. Lo que me gusta de este juego es que cuando vas al punto de control y guardas, los bichos no reaparecen. Es solo cuando sales de la zona o del juego y vuelves a entrar. Vamos a ir... Voy a proyectil y escúmparse. Vale. Aquí no había nada. Habíamos ido por allí a recoger un pequeño tesoro que había. A este sí que le hace efecto esto. Así que vamos a ver. Ya habíamos entrado aquí y habíamos visto que había dos caminos. Uy, este está muy cerca ya. No, no era esto lo que quería hacer. Ah, se va. Mejor. Vale, había un camino por ahí. Y... Ah, bueno, este me ha dejado. ¿Esta puerta se abre? No, parece que esta no puedo abrirla desde aquí. Pero bueno, voy a explorar un momento de ese lado primero. No sé lo que hay exactamente. Vamos a abrir una hostia a este. Se supone que ahora no puedo hacerme nada. Nunca lo he probado, la verdad. Vamos a ver. Bueno, vale. Solo me... No me quita vida de momento, pero... Venga. Qué pesado. Uh, un crítico. Me gusta cuando sale en cámara lenta. Aunque siempre lo pone en... En unos sitios muy raros en los que es muy difícil ver la cámara lenta. Oh. Vale. Creo que esto es lo que tengo que destrozar. Ahora lo pillo. Vale. Aquí no está el herrero. Oh, esto que ha abierto. No sé. Vamos a ver. Está cerrado, vale. Oh. Vale, supongo que esto... Ay, la puerta de esto. Me va a abrir la puerta que hay aquí. A ver si llego. Exacto. Estamos aquí. A ver, ¿qué nos da esto? Armadura ligera. Bueno, no me interesa. Ah, y puedo bajar por aquí, claro. Tiene sentido. Vale. Perfecto. Pues vamos a seguir ahí abajo. Había un bicho. Aquí... Creo que no hay nada. Aparte de muerte. Bueno, no sé. Hay una luz. Ve un punto de control, creo, sí. No sé si quiero bajar, la verdad, ahora mismo. Bueno, prefiero no. Vamos a no arriesgarnos. He muerto más de una vez ya tirándome por agujeros. Ahí tenemos otro gran unión de estos. A ver si le gusta mi disparo. Venga. Si no se mueve... Mejor para mí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Este no lo he visto! ¿De dónde no saliese? ¡Ya viene este! ¡Joder! No había visto el pequeño, maldita sea. ¡Oh! 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 ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Tranquilo! ¡Muerte! ¡No! Ya estamos, ya está curando. Odio que hagan eso, por Dios. ¡Qué pesadilla! ¡Me terminará matando, seguro! ¡No veo! ¡No, no te cures! ¡Pesado! ¡Madre mía! ¡Cómo odio que hagan eso! ¡Otra vez! ¡En serio! ¡Venga ya! ¡Te veo! ¡Qué pesadilla! ¡Ya estamos otra vez! ¡Pero no te cures otra vez! ¡Venga ya! ¡No, no quería usar esto! Tomas el pelo, ¿no? Bueno, pues nada. ¡Vamos a ver! ¡Que se vaya recuperando si quiere! ¡Vamos a hacerlo diferente! ¡Vamos a ir a por la maldita piedra esta! ¿Dónde está? Esta vez, creo. ¿No? Creo que era esto, por lo menos. No estoy seguro. ¡Por fin! ¡Vale, sí! ¡Esa pinta era! ¡Vale! ¡Por fin! ¡Se ha muerto este! ¡Joder! ¡He pesado! ¡Uh! ¡Un Polsport! ¡A ver! ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Uf! ¡Una gran espada! ¡A ver! ¡Vamos a ver qué hace esto! No me gusta que son muy lentos, son muy lentos, son muy muy lentas las espadas estas! No me gusta. Y esta es la que ha dado él ahora. Ah, el bastón suyo, vale. Que no puedo ni usarlo, vale. No puedo ni usarlo, cual que necesita. Ah, bueno. Ah, pues yo sigo con mi bastón. Me gusta, es rápido y hace bastante daño. Y tenemos la suerte de que hay un punto de control aquí. Oye, esto sigue por aquí. ¿Y la otra puerta que veis? Bueno. Venga. ¡Muerte! Vale, punto de control, recuperamos la vida un momento. Vale. ¿Qué había aquí? ¿Por qué no es por aquí por donde venía yo? Eso es una puerta. ¡Uy! Estoy aquí. Vale. Antes de ir aquí, quiero saber, porque al otro lado había una puerta y yo había una palanca. Quiero saber lo que hay en la palanca. Vamos a abrir la palanca esa primero. Vale. Supongo que allí dentro me vendrá un jefe y prefiero explorar el momento que hay aquí primero. Quizá me habrá un camino un poco más fácil. O no. ¡Oh! Vale. Vale, hijos, ¿eh? ¿Qué es eso? No sé. ¡Ay! Ah, vale, sí. Un hijo. Muy bien. Muerto. ¡Muerto! ¡Muerto! Me he visto un mensaje antiguo que depicó lo que podría ser la creación más delgada del roguero. ¡Muerto! ¡Muerto! y su cuerpo cortado está mezclado con armas y ha dicho algo sobre la inmunidad o la curación. Perfecto, pues aquí no hay nada más. Bien, vamos a por el portal. Así que vamos a ver. Guardamos aquí. Vamos a seguir. A ver, supongo que vendrá algún jefe. Y espero que no me mate esto. No se puede abrir aún, vale. Gracias.